¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Ábrego y a nombre de toda la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, quiero dirigirme a ustedes para desear que esta temporada, estas fechas de Navidad, de Año Nuevo, sean de total salud, bienestar, felicidad, tranquilidad, amor y paz. Queremos hacerles llegar un abrazo extensivo a toda nuestra comunidad, alumnos, padres de familia, maestros, directivos, personal administrativo, todos, recuerden que todos conformamos esta gran familia que es The GEST Media, particularmente The GEST TV, TV Aprendiendo y hacemos extensivo este abrazo a nombre de todas nuestras autoridades y este gran equipo que a través de las cámaras nos permite llegar a ustedes. Feliz Navidad y un próspero, muy, muy próspero y saludable 2022. Nos vemos próximamente. ¡Gracias!